En primer lugar, la construcción de viviendas, ese objetivo noble que dice Lina Genasa siempre, construcción de viviendas para la gente en formato de cooperativas, mantiene vivo el perfil productivo al albergar los emprendimientos, incluye el componente de la educación de los jóvenes. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado de la gente que dice cuando los políticos hay veces que van a dejar de lado las banderas de los partidos y van a pensar la bandera más importante que es la de paisando? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces no hemos podido lograr ese acuerdo? Yo digo, tenemos que lograr poner la bandera de paisando adelante. Y esta es una magnífica oportunidad para que el concierto político departamental demuestre que está en sintonía con el sentir popular. Yo hace un tiempo atrás, estando en campaña electoral, decía que si llegábamos a la Intendencia, si llegábamos a la Intendencia, este iba a ser un gobierno al cual íbamos a imprimir una dosis de imaginación, de creatividad, de osadía. Y estamos cumpliendo. Porque todos acá saben que teníamos previsto una serie de recursos para la construcción del fondo, para cartera de tierra, a través del fondo rotatorio. Insuficiente. Esta propuesta no estaba en el inicio, pero surgió sobre la mesa. Y como le gusta decir a Mario siempre, vos miramos por el costado y que el fondo despide. No, defina lo que hace con ese predio. O nos metemos en la cancha como el partido. Porque este predio ahora queda en la esfera pública para definir estos contenidos. Entonces yo quiero reivindicar el cumplimiento con la palabra dada en su momento. Y a la osadía quiero agregarle el liderazgo. Porque esta es una propuesta que surge de la Intendencia. 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 Intendencia.